Hola, buenas tardes, fantástico público que estáis aquí. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Son las cuatro de la tarde, sé que es hora de siesta, pero hay que estar aquí animoso. Os voy a hablar un poquito sobre vuestra semántica y sobre el tema de microformato, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es invitar a todos a mi cumpleaños. ¿Sabéis? Sí, tengo un montón de invitaciones. Hola, sí, así mejor. Bueno, ahí estáis viendo los datos de mi evento, os invito a mi cumpleaños. ¿Qué día va a ser mi cumpleaños? El 11 de noviembre. Perfecto, esta chica es listísima. ¿Y dónde va a ser? ¿Dónde va a ser mi cumpleaños? Tu casa. Perfecto, es que esta gente sabe un montón. Pero, ¿por qué sabéis un montón sobre esto? Porque sois personas, tenéis una mente privilegiada, una mente que sabe procesar el lenguaje de forma privada, perfecta. Y sabéis distinguir cada elemento a que se refiere. Sabéis que ahí está mi casa, que eso es una dirección, que eso es una descripción, etc. Pero lo que pasa es que una máquina no sabe distinguir esto. Más cerca, ¿no? Ah, qué bien, suena así. Una máquina tiene esto más complicado. Bueno, está el tema de procesamiento natural del lenguaje. ¿Alguien de aquí? Sé que hay muchos informáticos en la sala. ¿Alguien ha hecho procesamiento natural del lenguaje o algo así? ¿Es una materia de inteligencia artificial? Bueno, es un coñazo, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos para que las máquinas entiendan un poco mejor esto es la web semántica. Y las máquinas están contentísimas. La primera persona que habló un poco de esto fue Tim Bertesley, que sabéis que es el inventor de la cosa de la web, y dice, oye, mira, la web está fantástica, está genial. Habéis hecho un montón de documentos web que está genial, está fantástico. Pero dice, oye, aquí tenemos mucho texto en lenguaje humano, pero no tenemos datos como datos, no tenemos cosas que puedan leer las máquinas. Las máquinas no saben diferenciar en un texto que ha redactado una persona, un ser humano, una fecha, este dato, un precio de una tienda online, por ejemplo. Entonces, para eso está el tema de la web semántica. Bueno, tengo aquí unos cuantos ejemplos sobre web semántica. Cosas que se pueden hacer, ¿vale? El esquema lo explico. Es un documento que es procesado por una máquina puede, pues, relacionar documentos entre sí. El primer gráfico, que son dos documentos con una flecha, que es semántico todo. Por ejemplo, puede mejorar las búsquedas. En este caso, pues, tengo una hambúrguer de 40 minutos que tiene 195 calorías. Y ese dato me sale directamente en Google. Yo puedo buscar en Google una hamburguesa que tenga menos de 100 calorías. Pues, porque yo quiero estar sanote. También el tercer elemento, podemos juntar varios documentos y generar otros documentos, otros datos. Por ejemplo, hay una charla muy buena de TED de una persona que relaciona entre sí documentos de enfermedades, de población de distintos países y obtiene resultados sobre cuestiones del tercer mundo bastante interesantes. Ahora mismo no las recuerdo muy bien, no podía comentarlas, pero... Y también está el tema de la accesibilidad. Las personas ciegas usan screen readers y la web semántica puede mejorarle el acceso a toda esta información. HTML incluye ciertos elementos de marcado semántico, pero no incluye elementos concretos. Incluye cosas así muy estructurales. Esto es una cabecera, esto es un menú, no sé qué. Para cosas más concretas, ahora mismo tenemos tres casi estándares, porque ninguno llega a ser estándar todavía. ¿Qué son estos? El primero es el esquema.org, que es uno que desde hace un año, pues está ahí Google, Bing y Yahoo están diciendo, venga, este, este, este. Luego está Microformats, que se diferencia porque es el más fácil de todos, y es de qué voy a hablar, porque las cosas las queremos fácil, Ica y rápido. Y está el RDF, que es el que empezó el WTC. Y bueno, supongo que como siempre se va a tirar muchos años así en plan, venga, vamos, vamos, sí, no, esto es un borrador, no, venga, lo sacamos, venga, no. Que, bueno, al lado pongo una semántica pequeña de, o sea, una semántica, un código pequeño de cómo se representaría cada uno. Veis que el primero y el último es muy XML, hay que tener cierto conocimiento técnico, pero el de Microformatos, pues es más entendible. Y ese es el que voy a explicar. Voy a explicar cómo podemos decir, cómo marcar con un Microformatos, qué es una persona. Voy a hablar un poquito de HTML, ¿vale? Espero que, bueno, tengáis unos conceptos básicos de HTML, son etiquetas div y etiquetas spam. Bueno, lo primero que hago es que meto entre dos div, digo, oye, esto de aquí va a ser una vcard. Todo lo que meta aquí dentro va a ser datos de una tarjeta de contacto. Lo mismo que un contacto de cualquier software de calendario, es exactamente igual. Empezamos. Me llamo Fran Torres. Y ese Fran Torres, que es mi nombre, lo meto entre dos spam y le digo, class FN. FN significa Formatted Name. O sea, es mi nombre formado, nombre y apellido. Súper guay. Si seguimos, le digo, oye, esta es mi URL. Y va a tomar la URL de la charret, ¿vale? Por cierto, aquí abajo os pongo un enlace. Se me ha olvidado comentarlo antes. Aquí podéis, como esto es una flastal, esto es rapidico, hay de que chispea. No tengo tiempo a dar estos ejemplos muy rápidos, así que en esa web podéis ver más contenido. He creado un poquito de contenido para que veáis ejemplitos sobre esto. Como soy persona, también vivo en algún sitio. Y le digo, oye, vamos a crear una ficha que diga dónde estoy. Se empieza con el ADR, ADDs, es todo muy inglés. Y le digo, localidad, Granada. Nombre del país, España. Ya estoy localizado para toda la vida. Y el email, pues el email. Luego, ¿qué pasa? Esta información, pues se puede procesar por búsqueda de esto y estas cosas. O sea, incluso se puede agregar directamente a estos software de calendario, tarjeta de contacto, el móvil con las cositas estas guay que tienen. Y esta diapositiva, si os fijáis, tiene un pequeño cambio. En esta hablo sobre personas y en esta hablo sobre organizaciones. Porque lo mismo que se hace con personas, se hace con organizaciones. Lo único que cambio es que le digo, arriba en el nombre, le digo ORG. Esto de lo que estoy hablando es una organización. Y también os voy a enseñar temas de eventos. Porque claro, esta invita a mi cumpleaños, pues querréis saber cómo decirle en internet que esto va a ser mi cumpleaños. Tengo una cosa tipo VEvent. Perfectos. Summary, cumpleaños. Genial. URL, la que sea. La dirección web de mi cumpleaños. Luego está el Location. Y es lo mismo luego. ADR, Granada, España, Locality, Continent. Perfecto. Esto, por favor, mirad mejor los ejemplos que tengo en la web porque es plactal. Y esto es rapidico, rapidico. Vamos, que he metido. Y este de aquí es uno especial de los eventos que es la fecha en la que empieza. Puede ser hoy. Realmente es el 11 de noviembre. Pero bueno, yo he puesto ahí hoy. Con tema de accesibilidad, Esto último, esto último del día, solo quería comentaros que se puede escribir en distintos formatos. ¿Vale? Este sería el formato con el que empezó, el estándar. Este sería un formato en el que le dices la fecha en ISO, TIPE, no sé qué, un rollo que te meas. Y luego este es el TIME que se hace con HTML5, que le mete ahí, date TIME, no sé qué, le meten la fecha, súper perfecto, súper guay, súper accesible. Pues resulta que la BBC dijo, oye, no vamos a usar más microformatos porque el ABBR nos da un problema. Entonces, está ahí el TIME. Y luego otras cosas de los microformatos, pues podéis hacer recetas, podéis reviews. ¿Sabéis cuando aparece en Google, os metéis y salen las estrellitas estas de esta cosa tiene cinco estrellitas de cinco o tres de tres? Pues se hace con el HREVIEW, también de productos, para ponerle el precio y todas esas cosas. Y también tiene una última cosa, que es ponerle a los enlaces una especie de relación. Por ejemplo, un enlace, digamos, yo en mi página web tengo un enlace a la web de un amigo y le digo, oye, este tío es amigo mío. Read friendship. O este enlace, no lo siga, no follow. O este enlace es el autor de esto que hay aquí escrito, autor. O este enlace va a la licencia del contenido, licencia. Esto es súper lógico, súper guay. Este sería mi cumpleaños, ya con microformatos, lo tenéis en la web, lo podéis ver. Tengo ahí una foto que aparezco disfrazada de Freddie Mercury, está genial. En la parte de la izquierda tenéis lo que sería la web y en la derecha un software que me ha cogido los microformatos, ¿vale? Os fijáis que coge la dirección, coge mi persona y coge el evento. Y ya está, nada, que os microinformaticéis y que disfrutéis de todo el día que os queda aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.